La marcha de los gremiales continúa, las actividades en los mercados van a ser irregulares el día de hoy. Estamos en la 25 de mayo y heroínas en Puertas de Santa Clara, Verónica Sarmiento. Así es, Rodrigo, precisamente la marcha de los gremiales ya ha llegado hasta este punto. Ha recorrido diferentes calles de la ciudad y en este momento ya están a cuadras nada más de la Plaza 14 de Septiembre. Vamos a conocer cuáles son las demandas. Buenos días. Buenos días. Al día de hoy todas las instituciones gremiales nos estamos uniendo para sacar esta gran movilización en contra de la escasez del dólar. No hay dólar, se está vendiendo a 15 bolivianos. Queremos que se ciese este mercado informal que está perjudicando. Nuestras importaciones están paralizadas en las fronteras. Nuestros mercados poco a poco se están desabasteciendo. Ya no tenemos productos que ofrecer. La canasta familiar está el doble. Realmente es una pena todo lo que estamos pasando y nuestras autoridades no hacen nada. Han prometido que a partir de hoy se normalizaba el abastecimiento de diésel, pero siguen las colas largas en los surtidores. ¿Dónde vamos a llegar? Es por eso que el sector gremial el día de hoy estamos saliendo a hacernos escuchar con las autoridades. Ahora, están también rechazando la actitud de los librecambistas. Así es, basta. Librecambista que venda a 6.97 va a trabajar. Librecambista que venda un boliviano más de lo que está permitido por ley se va de nuestros mercados. Ya no vamos a permitir esos abusos, no vamos a permitir ese mercado ilegal que está haciendo tanto daño al pueblo cochabambino, en especial a los comerciantes de Cochabamba. Bueno, de esta manera es que se están movilizando los comerciantes aquí en la ciudad de Cochabamba. Han cerrado mercados y quienes tenían los puestos de venta abiertos han tenido que también cerrarlos porque es bastante, es masiva esta movilización que están realizando los comerciantes de los diferentes mercados de la ciudad. Perfecto, Verónica. Así es como continúa esta marcha de los gremiales. Hemos escuchado ya las demandas por parte de uno de los dirigentes. Estaremos informando en cualquier momento en ATV. No se despegue de la sintonía de ATV y ATV Radio. Ahora tenemos que revisar un resumen de noticias nacional. Acompáñeme.